¡Bienvenido, aspirante! ¡Qué bueno tenerte por aquí! Hoy día voy a ascender a Grooke de 4 estrellas a rango 330. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a buscarlo en la parte de acá. Ahí lo tenemos con 912 de potencia. Ahí está Grooke. Hace poco salió en la arena. De ahí lo conseguí. No, se ha repetido. Acá están las habilidades. Bajo ataque, pasiva, pasiva por 2 y lo superataqué. Muy bien, tenemos ISO de clase, así que nos va a costar un poco menos ascenderlo. Contamos con los materiales también. Muy bien, así que ahí vamos. Con 1240 nos pide el inicio. Y tenemos de oro la cantidad de 2.333.000. Creo que lo leí bien. Ahí estamos. Muy bien, vamos a empezar con todo, señores. Con todo. Vamos Grooke. Hoy me acompañas en la arena más tarde. Por cierto, voy a mencionar de que esta vez voy a agregar algo nuevo a los videos de Ascensión. Voy a recoger una sugerencia que me han hecho en los comentarios de los videos. Y me pareció importante, también me entretenida y quería agregarlos ese punto. Ustedes, los que siempre me apoyan en los videos, los que me comentan, los que se suscriben, todos esos videos. Así que al final de cada video de Ascensión voy a buscar entre mis peticiones de amistades y les voy a hacer un duelo. Tal vez un duelo al inicio ahorita, o tal vez dos, no sé, como vaya, como sea la fuerza de sus héroes. Entonces ahí vamos viendo el tiempo. No, porque no alargar mucho el video. Ahí está el rango 1, muy fácil. Vamos a ver cuánto oro costó hasta llegar hasta aquí. Empecé el rango 1 con la cantidad de 2.333.000 de oro. Conseguir esta Ascensión costó 14.174 de oro. Quedándome con 1.987.159 de oro por el momento. Muy bien, señores, continuemos. Vemos que el botón me acaba de cambiar. Ahora dice Ascenso de Héroes. Antes decía otra cosa. Nos pide 27.425 para ascenderlo. Y contamos con el oro necesario. Vamos. Asciende, Grook. Ahí estamos, Grook. Muy bien, Grook. Ahora sí te vas con todo el ISO. Te me hagas, te me hagas, te me hagas. 1, 2, 3, 4. Ya, señores, con 4 de estos ISO que se consiguen de los héroes de 3, llegamos a ese nivel de 19. Ahí estamos. Asciende, Grook. Sube, 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 sube. Oh, vamos. ¿Cómo puede ser posible? Ya, vamos. Cómo me gusta esta opción de poder ir más rápido. Antes era todo un trabajo, señores, conseguir el ISO. ¡Ajá! ¡Vamos! ¿Cuánto oro costó llegar hasta aquí? Empecé el rango 2 con la cantidad de 1.987.159 de oro. Conseguir esta ascensión costó 55.950 de oro. Quedándome con 1.931.209 de oro por el momento. Muy bien, muchachos. Ya estamos en la parte, casi, 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 al medio. Ahí está el catalizador alfa. Necesito utilizar uno, se me va a vencer uno. ¡Miren! Ahí está, se está venciendo. Vamos. Vamos, Grook. Asciende con 54.850 de oro. Asciende. Grook. Ahí está, hasta los carros me están buchando. Ahí está. Ahí está, vamos, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. Eso, 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 eso. Muy bien. 20 niveles, señores, como este hizo, que es tan potente. Asciende, Grook. Vamos, vamos. Epa. Epa, epa. El otro hizo lo estoy guardando para nuestro estimado Thor. Vete, vete. Ya está. Muy bien. Vamos igual a utilizar hizo de clase. ¿Quién sabe si Thor se meta por acá, sí o no, señores? Vamos a eliminar. Ah, no. Igual tengo que eliminar. Míreme esto, pues. Míreme esto. ¿Cómo va a ser posible esto? Se va a acabar. Se va a vencer. Vamos, 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 vamos. Uy, creo que me pasé. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque este es el último rango, señores, ya. Y efectivamente, me pasé. Bueno, ahí está. Vamos, Grook. Asciende. Ahí tenemos vista de todo lo necesario para seguir al rango 4, pero vamos a ver cuánto oro costó llegar hasta aquí. Empecé el rango 3 con la cantidad de 1.931.209 de oro. Conseguir esa ascensión costó 110.666 de oro, quedándome con 1.820.543 de oro al final. Conseguir esta ascensión costó al final 180.790 de oro. Muy bien, muchachos. Hemos llegado al rango 3, rango final, porque este héroe se va para la arena a hacer puntos para otros héroes. Así que, se queden en esta parte. Puesto que no lo voy a ascender más. Ahí tengo lo necesario. Sí, 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 sí. Pero ahí se va a quedar, ahí se va a quedar. Vamos a ver su información. Vamos, Grook. Ajá, ahí estamos. Guau, qué simpático. Miren, tienen 10.002 de vida y 667 de ataque y 2.598 de potencia. Ahí está Grook. No se arrepentió. Lo interesante de... No, tengan cuidado más bien. Tengan cuidado. El superataque 2 es ataque imbloqueable. Así que tengan cuidado cuando salen el acto 4. O cuando quieren llevar a Starlow y exceder un montón de Higgs. Para tener más poder, ¿no? O un Cyclops. Después, este... El superataque 2... El superataque 3, disculpen. Hace hemorragia, como pueden ver. 85% de daño directo. El primero baja esa armadura. Acá tiene un pasivo que es interesante. Ténganlo en cuenta. No... Es inmune contra la hemorragia, ¿sí? Y los pasivos y el bajo ataque que me parece una chorreada de cosas. Primero tienes que ser noble en naturaleza. Y eso te da carga. O si te enfureces, te da carga y nobleza. La verdad, es todo un chambullo. Que la... No lo veo un buen héroe por el momento, ¿no? Habría que ver ahora que con los nuevos cambios que vamos a hacer en maestría. Pueda tener un protagonismo mayor. Pero de que sean simpáticos y animaciones y todo. Lo vamos a ver ahorita. Vamos a la parte de peticiones. Muy bien, señoras. Nos encontramos en la parte de peticiones. Ahí están los muchachos que se han acercado para añadirme. Tal vez seamos unos suscriptores. Tal vez necesitamos más consejos. Pero muchachos, a todos no los puedo agregar. Hay un límite. Ya lo saben. 25. Así que... Vamos a hacerle un duelo a uno de ustedes. Vamos a ver si se sale rápido o se sale lento. Vamos a pasar así. Así como que... Voy a cerrar los ojos. 1, 2, 3. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y pongo mi dedo acá. ¡Ajá! Es Eric Andek. Nivel 40. Vamos con él. Muy bien. Tiene un 3, 5. Estamos bien. Estamos bien. Vamos a continuar. Vamos a meter a nuestro muchachón del video de hoy. Que es Groog. Vamos a empezar el duelo. Vamos. ¡Que empiece el duelo! Te voy a ir con todo, Eric. Así que... Vamos a ver. Ahí está. Eso son los golpes de Groogno normales. ¡Uy! ¡Ajá! Tenía nueva animación. ¡Uy! Este... ¡Golpe fuerte! Eh... ¿Cómo se llama? ¡Jajaja! ¿Cómo te llamas? 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 ¡Ajá! 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 Ahí está el golpe del número 2. Eric se va a morir, pero vamos a dejar que nos pegue antes para poder ver el superataque número 2. Ahí va. Uno. Ahí va. Dos. ¡Inmune contra la hemorragia, señores! Muy bien. Ahí estamos bien. Ahí vamos a tirarle el número 2 a Eric. ¿Sí? Eric te va a sacar con el número 2. Y... ¡Inbloqueable! Y regeneración 10%, señores. Que es bien poco. Ya no va a haber para el ataque número 3, señores. Así que vamos a ir con todo. Vamos a hacer un último duelo para ver si podemos ir al número 3. ¡Epa! ¡Epa! Ahí está. Ahí se hizo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Me gustó. La primera vez que lo vi me gustó esa salida. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos a la parte de peticiones nuevamente. Ahí están nuestros amigos que nos han agregado. Busquemos a otro. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres. Me voy. Uno, dos, tres. ¿Dónde estoy? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y voy a dar acá abajo. Yo soy siempre, tocó. Yo soy siempre. Pero no tiene ningún, ningún, este. Uy, ga. Rango 4, 5. Un coloso irrepetido. Va a ser un gran ponente. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No tiene alianza. Interesante. A ver, veamos. Coste que este video es nuevo. Es una nueva parte en el canal para ver si les entretiene. Si les gusta la duración del video también. Señores, acá sí vamos a aplicar el super ataque número 3 para que quede para el video, para ustedes, para todos. Vente. Ah, eso se podrá hacer después, ya no se sabe. Porque para adelanto que te hago tanto que ya no se sabe si se va a poder hacer eso. Pero ahí quedó por el video, muchachos. Entonces tenemos que dejar que tire su poder. Ahí está, lo tiró. Muy bien, aquí Groog ataca, va a aplicar hemorragia, ¿sí? Pero nuestro oponente es anti-hemorragia, porque es coloso y es inmune, como acaban de ver. Esa batalla va a durar. Esa batalla ha podido ser la inicial, ¿verdad, señores? Para poder... Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está su carita de Groog, que creo que significa pasividad o algo así. Muy bien, te vas con el super ataque número 2, inbloqueable regeneración 10%, no sé para qué. Ahí está, yo soy Groog. Rosas. Nos da para hacer este... Un super ataque 1. Ahí está. Este usuario está como para hacerle... Duelos porque puede durar, entonces yo puedo utilizar los 3 super ataques, me parece. Yo soy siempre, ¿cuál será tu nombre? ¿Y por qué no estarás en una alianza? Ahí está el super ataque 2. Ahí está, señores, se van con todo, ahí están los 3 super ataques. Muy bien. Estaban comentando de que había un usuario en YouTube que juega de esta forma. Claro que juega con héroes de menos. La verdad a mí no me gusta jugar así. Porque requiere ese tiempo para matar al enemigo. Nah, yo no tengo mucho tiempo para hacer así. Ahí está, teo, eres. Ahí está Groog con la salida, señores. Groog, 120 golpes, ningún tipo de daño. Ahí estamos. Vamos a la parte de peticiones, señores. Pero vamos a cerrar yéndonos a ver a Groog, a nuestro muchacho de hoy. ¿En qué puesto quedaste? Ah, estás por ahí, no estás tan bajo. Información. Me voy a despedir, señores. Hasta otra próxima ascensión en Marvel Contagos Champions. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Díganme si les gustó esta parte del video. Duelos contra ustedes. Y aparte los puedo ver ahí. Así que, nos vemos.